Música Queremos que el turista que llegue a San Luis de Palenque viva esa experiencia única de ser un llanero la viva montando a caballo la viva arriendo el ganado la viva escuchando las historias verdaderas y si hay la oportunidad de ver alguna cosa diferente, extraña en el llano que lo haga que mire los animales, la fauna que hay todavía que se conserva, que la mire y tenga la oportunidad de verla libre en todo el territorio sin maltratarla, sin tenerla encerrada se vaya con esa gran riqueza con esa experiencia única porque sería una experiencia única la que iría a vivir el turista Música 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 Música